Una persona fundamental en todo esto porque es de los primeros periodistas en haber comenzado con esta investigación. Pero además es un ex policía de alto rango de la policía chaqueña. Y como ex policía de alto rango de la policía chaqueña tiene información importante. Ceci, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Martín, muy buenas tardes a todo el equipo. Es así sumar al relato de las personas que están ahí en el piso, de los periodistas. El día de ayer se realizó un último allanamiento mientras se estaba dando la marcha por pedido de justicia para Cecilia que ya no se encuentra hace 14 días. La búsqueda es desesperante porque, como bien decías vos Martín ahí en el piso, Gloria ya no busca a Cecilia, busca los restos de Cecilia. Es así que se realizó un allanamiento en el departamento de Obregón, como bien decían ustedes, por calle San Lorenzo aquí en Resistencia. ¿Dónde encontraron un bolso con ropa con sangre? Bueno, esa ropa, Ceci, perdón que te interrumpa, esa ropa era la que mostrábamos recién y es sin dudas una prueba fundamental. Y me imagino que Gustavo que está ahí con vos también opinará lo mismo. Sí, es una prueba fundamental, pero déjame decirte algo Martín. Todos los medios lo estaban dando como que esto ya está confirmado, pero desde el Ministerio de Seguridad y Justicia y el mismo fiscal Cáceres Olivero dijo que los resultados de estas pruebas no están todavía. Por eso hay que ser muy precavidos y hay que tener precaución con esto porque los resultados no están. Se presume que la ropa que se encontró con sangre sí era de Cecilia, pero bueno, para ampliar la información, como ustedes bien decían, estamos con Gustavo, quien, como ustedes bien decían, es ex policía y también tiene un programa policial. Hola, Gustavo. Bueno, Gustavo, contanos qué sabes del avance de la investigación. Hola, el programa de Salud Autorubana es un programa de interés general. Tenemos una mirada muy especial en casos policiales. Un saludo a toda la gente ahí en el piso. ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, estuve escuchando algo de las cosas que estaban diciendo y con respecto a las hipótesis o versiones o comentarios que circulan, que este viaje, este supuesto viaje, primero, desde Resistencia hacia Corrientes, de Corrientes a Buenos Aires y la ciudad de la... A ver, la localidad o la ciudad o la provincia del sur argentino elegido era Viedma. Mirá, no era Viedma. Hay mensajes, hay mensajes, hay mensajes, los primeros días que la familia denuncia la desaparición de Cecilia, que da cuenta de lo siguiente, que César Sena mandaba mensajes a la mamá de Cecilia, a la abuela de Cecilia, a la prima de Cecilia, diciendo que primero estaba en Buenos Aires y que después estaba en Viedma. Los teléfonos de ambos, el de César y el de Cecilia, conforme el registro que tiene la policía del Chaco, y eso está incorporado en el expediente, nunca salió de Resistencia. Dicho esto, agrego lo siguiente. Estuve escuchando con respecto al resultado de los allanamientos que se realizaron el día de ayer. Fueron dos, reiteramos, doce días después de la desaparición o de la denuncia de la desaparición de Cecilia. Y reza lo siguiente. Se secuestró lo siguiente. Dos bolsas negras. En su interior, prendas de vestir, una cartera color blanca, tejida, y una musculosa color blanca, tejida. Dentro de ambas bolsas había basura. Estas prendas de vestir con manchas de sangre. A su vez, se allana también, en forma simultánea, el domicilio de Gustavo Obregón. Pareja o es pareja de Fabiana González. Se allana el domicilio ubicado en calle San Lorenzo 1330 de la ciudad de Resistencia. Un departamento que funcionaba a la vez como depósito, utilizado por Gustavo Obregón, pero también hay indicios que el mismo o otra persona pernotaban en el lugar. En ese lugar también se secuestran prendas de vestir con manchas de sangre. Y aquí un detalle que, conforme a lo que estuve escuchando, ustedes no lo tienen. Se secuestra material fílmico de suma importancia en la causa. Y yo no quiero pensar que llegaron al punto de filmar, de tomar registros fotográficos o videos de lo que sucedió. Gustavo, ya sería... Eso está en poder de la justicia. Dame un segundito, ya sería una cosa... Ya pasaría lo macabro. Dame un segundito, ahí vuelvo con los asesoramientos. Pero quería preguntarte, Gustavo, por cómo empezamos nosotros este programa, que es con la carta que envía César Sena al fiscal. Esa carta que está firmada y escrita de punto de letra... A ver, esa carta... Dame un segundito, digo, para decirle a la gente que se está sumando. La escribe, la escribe... Ahí mejoramos el sonido. La escribe César Sena, se la manda al fiscal diciéndole que teme por su vida. Vos que sos un ex policía que ha investigado la causa desde el principio, la desaparición. ¿Qué te da a analizar esa carta? A ver, fuimos el único medio que se ocupó en principio de esta situación. Por eso lo mencioné. Lo quiero dejar en claro. A ver, ¿saben por qué César Sena realiza esta carta? Porque hoy en exclusiva, en el programa que conduzca Alerta Urbana por FM Guadalamba, a media mañana lo saco al aire al doctor Juan Díaz. ¿Quién es el doctor Juan Díaz? Abogado defensor de César Sena hasta hace no más de 48 horas. El doctor Díaz fue quien acompañó a César Sena al momento que prestó, ocho días después de la denuncia de la desaparición de Cecilia, declaración testimonial. En esa declaración testimonial, el fiscal, el doctor Jorge Cáceres Olivera, le pregunta a César Sena si se dejaba examinar conforme los rasguños que eran evidentes tenía en el cuello, y también había sospecha que había más lesiones en el resto del cuerpo. Las fotografías de Cecilia dan cuenta que tenía uñas muy largas. César Sena, y por consejo de su abogado, el doctor Juan Díaz, se niega a ser examinado y se va tranquilo a la casa, y después revista por 48 horas carácter de prófugo de la justicia. Pará, 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 pará. Porque acaba de decir un dato que nosotros no teníamos. Sí. Pará, en esa declaración testimonial, le piden si puede ser revisado físicamente y él se niega. Él se niega conforme el consejo de su abogado defensor, su abogado patrocinante, el doctor Juan Díaz, que ya no lo es. No, claramente no. Bueno, a ver, sigo. El día, el día de hoy, en una entrevista exclusiva con Alerta Urbana, yo hoy le pregunto al doctor Juan Díaz, doctor, en el allanamiento de la casa, en el primer allanamiento que ya se hace en el entorno de la familia Sena, en la casa ubicada en Santa Paredo, en 1460, se contactó lo siguiente, le digo al doctor Juan Díaz, manchas de sangre en el garaje, manchas de sangre en un compartimiento dentro de la casa que oficiaba como depósito, y escuchen esto, manchas de sangre en una sierra sin fin, dentro de una máquina de carnicero. Estas máquinas, que cuando uno entra a una carnicería, está al lado de la vitrina donde se exhiben las carnes. No solamente había manchas de sangre en esa sierra sin fin, sino también restos, grasitas, me dijeron. Bueno, ¿qué pasa cuando ahora en esa máquina...? Ayer lo mencionaba Pablo Ponzón en esto, el tema de la grasa, para ver si puede diferenciar la grasa animal y la grasa humana. Pero por supuesto, para eso están los peritos. Pero ¿sabe lo que no se utilizó al momento...? Disculpame, Gustavo, Gustavo, disculpame un segundito. Pará para decir vamos despacito porque está buena toda la información que tenemos y la gente la va entendiendo. No quiero dejar pasar el resultado este de las supuestas imágenes, videos que comentaste recién en uno de los allanamientos, porque nosotros ayer sacamos al aire a una mujer que estaba aterrorizada y que formaba parte del entorno, y por lo menos entendemos nosotros que era personal de prensa del movimiento piquetero de allí, de los Sena, y entendemos que habla a ella de material muy sensible que había por lo menos obtenido en su poder a través de un celular. ¿Podemos estar hablando de las mismas imágenes? Estamos hablando de Magalí Fernández Reyes, quien entregó ese celular en mi programa en vivo y en directo, quien le pidió un día antes de hacerse presente en mi programa al doctor Cáceres Olivera hablar con él, y el doctor Cáceres Olivera, conforme lo que me dijo Magalí y lo dijo al aire en el programa, que cuando tenía tiempo la iba a atender. A ver, déjeme terminar esta parte, por favor. Dale, sí, por favor. Déjeme terminar esta parte. En esa sierra, en esa máquina donde se secuestran estos restos de grasa y la sierra sin fin, con restos de sangre, se abre la máquina y cualquier carnicero que nos esté escuchando o cualquier comerciante o dedicada a la actividad cárnica no me va a dejar mentir. Esas máquinas tienen dentro de su estructura una bandeja donde queda depositado todos los restos cada vez que la sierra sube y baja y corta la carne o un hueso. Esa bandeja donde estaban depositados los restos nunca apareció. Se le preguntó al merenciano Sena dónde estaba esa bandeja y dijo que no sabía. Con respecto al resultado de las pericias, conforme los rastros de sangre, repito, en el garaz, en un depósito, en la sierra sin fin y en una bolsa de papel, en una bolsa de papel, hoy le pregunté al doctor Juan Díaz cuál fue el resultado de esas pericias y si el resultado de esas pericias motivó que él renuncie como abogado patrocinante, como abogado defensor de César Sena y me dijo que el resultado de esas pericias fue el detonante para que él renuncie. Entonces le pregunto, ¿el resultado de esas pericias en la casa dio positivo que esas manchas de sangre son de Cecilia? Bueno, puede ser... No me contestó. Y ese silencio, lo entiendo, es una afirmación. Puede ser uno de los motivos por los que evidentemente este hombre renunció. Ahora, recién Pablo introducía algo que es fundamental en la causa. Me acerco nada más un segundito al wall para que lo veamos. Nosotros mostramos ayer el video de esta mujer que hizo justamente una grabación encapuchada. Se llama Magalí Leyes. Nosotros les contamos que Magalí Fernández Leyes se había presentado en una FM. Es la FM tuya, Gustavo, de tu programa, como vos mencionaste. Y ella dice, tengo en mi celular información que quiero entregar a la justicia. Vienen los oficiales, se llevan el celular. ¿Vos sabés cuál es ese material que tiene Magalí en su celular? ¿Nos lo podés contar? Lo tengo preservado yo también, porque Magalí me pidió... Más allá del contenido, ¿qué es? Da prueba, deja demostrado, que el entorno del Clan Sena, el último día que se la vio con vida a Cecilia, el viernes 2 de junio, cambiaron los teléfonos. O sea, mensaje donde ellos decían, cambiemos los teléfonos, demos de baja este teléfono, traeme otro teléfono nuevo. Magalí Fernández Leyes pertenece al entorno más cercano del equipo de prensa de Marcela Acuña. Sí. Y recibió un mensaje en audios y en textos por parte de la hermana de Marcela Acuña, la señora Patricia Sena, diciéndole a Magalí, primero, da de baja esta cuenta. Cuando Magalí revisa, se da cuenta justamente que la cuenta en las redes sociales que le estaba pidiendo la tía de César Sena, la hermana de Marcela Acuña y la cuñada de Merenciano Sena pertenecía a Cecilia. Se le pide dar de baja... Después le dice... Sí. Después le dicen... Escuchen esto, porque acá hay dos datos muy importantes. Sí, 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 por supuesto, todo tuyo. Después le pide la señora Patricia Patricia Acuña que ingrese a esas cuentas a los siguientes números de teléfono, la de César y la de Marcela Acuña. Entonces le pregunta Magalí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y la señora Patricia Acuña le responde, se le mojó el teléfono a Marcela. Se le mojó el teléfono a Marcela. Con el teléfono de César. Se le mojó el teléfono. Bueno, ahora aquí el dato... Sí, aquí un dato muy importante. A ver. Que me lo dijo Magalí y anoche quedó registrado en otra transmisión en vivo que hice con ella. El día 5, escuchen bien, esto sucedió el día 6, que le piden que cambien, que den de baja las cuentas. Sí. El día 5, entre las 19, no me quiero equivocar, pero entre las 19 y las 23 horas, fue la última vez que el celular de Cecilia se activó dos veces. O sea, el 5 es la última vez. Debo, para ir repasando esto que decís, Gustavo, que es impresionante. El 5 se activa por última vez, el 6 le piden a Magalí Fernández Leyes que dé de baja las cuentas y el celular de Cecilia. Yo aquí quiero hacer una apreciación. Sí. Que la última vez que se haya activado en dos oportunidades el celular de Cecilia no quiere decir que ese día aún estaba con vida. Ahora, hay un detalle. Aquí hay un dato también que quiero... Con el tema del agua, Quiero dejar aclarado esto antes que se termine el tiempo. No, no se termina el tiempo, tranquilo. Pero digo, con el celular mojado, porque ayer a mí me llegó ese dato y yo sé que vos lo tenés. Que el hecho de que le dicen a Magalí, no, va a lo de baja porque el celular de Marcela se mojó. ¿A vos te da pensar algo? Sí. ¿Qué te da pensar? ¿Saben por qué? A ver, dale, contanos. Porque restos óseos, restos óseos, prenda de vestir y restos dentales se encontraron debajo de dos fogatas a la vera de un codo de agua. O sea, si la policía encontró elementos importantes, cerca de un codo de agua y justamente a Magalí le dicen esto sucedió en el... Y justamente a Magalí le dicen da de baja el celular de Marcela porque se mojó. Sí. Esto que... Fijate cómo se engaña. Esto que cuenta Gustavo es durante el allanamiento que se realiza. ¿Te acordás que teníamos un dron en este campo ahí de Campo Rossi que es el campo de la familia Sena que tenía diferentes lugares, lo hemos visto en varias oportunidades y ahí en este lugar se encuentra lo que nosotros te contábamos recién, las piezas dentales, los restos socios que por supuesto están siendo analizados. Lo que pasa es que llama mucho la atención por la desaparición de la mujer y porque han encontrado estos restos ahí. Quería preguntarte, Gustavo, quería preguntarte Juan Cruz Sanz. Juan. A ver, mirá, cuando uno analiza todo esto y te quiero preguntar a vos con toda la información que estás teniendo, me aparecen ciertas hipótesis. Primero por no solo el nivel de rusticidad de todo, puede existir la posibilidad de que nunca existió un plan para matarla, sino que en una situación se encuentran con que alguien la mata, César, el padre, quien sea, y ahí en el desorden empiezan a cometer errores. Cometen estos errores tan rudimentarios porque si hablamos de un plan macabro lo hicieron los siete enanitos y encima tontos. Lo pensaron muy mal. ¿Qué opinás de esto, Gustavo? Primero aclarar que el campo de más de 80 hectáreas, esto dicho por el propio fiscal, le fue entregado por el gobierno de la provincia del Chaco al Clan Sena oportunamente. Ese campo está ubicado aproximadamente entre 12 y 15 kilómetros de la ciudad capital de la provincia sobre Ruta Nacional 11. Ese campo fue allanado en tres oportunidades. En la segunda oportunidad que se allana y en la cual participa como guía entre comillas de la policía y del Poder Judicial Gustavo Melgarejo el puestero del campo se secuestran en dos fogatas distintas restos óseos y prenda de vestir y una zapatilla. Y aquí un dato que yo no quiero dejar pasar. Pero por eso uno de los peritos 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 señala justamente un codo de agua y le pide a la división rescate de bomberos de la policía del Chaco que ingrese y que revise de ese lugar se retiraron varios restos socios y tengo información que hay claras sospechas que esos restos socios sacados de ese lugar no pertenecen a Cecilia pero escuchen esto si pertenecerían a dos personas distintas. Vamos a ver a un empresario ¿se acuerdan? un gremialista que decía que tenían un tacho ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Eso vamos a esperar los peritajes para eso porque ahí estaría la confirmación oficial. Recién te pregunté esto fundamentalmente ¿por qué? Porque recién pensando con lo del abogado que intenta despegar supuestamente al padre y a la madre y quedar con César Díaz No, pero quiero continuar quiero terminar la pregunta que me hicieron porque quise aclararlo del campo Bueno, espera, espera vamos a ordenarnos ¿Terminamos? ¿Hubo un plan de cabro sí o no? Espera, espera Juan porque si no nos mezclamos Espera que terminamos Gustavo y ahí pregunta Juan dale terminá porque pensamos que hayas terminado la pregunta la respuesta En la nota que le hago hoy en la nota que le hago hoy y tenemos los registros los registros que le hago hoy al doctor Juan Díaz y las preguntas fueron contundentes Le pregunto al doctor Juan Díaz ¿A Cecilia la mataron dentro de esa casa? El doctor Juan Díaz respondió que sí Le pregunto ¿Quién la mató? A Cecilia El doctor Juan Díaz responde que fue César Sena Le pregunto ¿De qué manera la mataron? No me responde Le pregunto ¿De qué manera sacaron el cuerpo? Y me responde que la sacaron desmembrada Le pregunto si teniendo en cuenta que él me manifestó que quien mató a Cecilia fue César Sena si fue César Sena quien la desmembró No me contesta y aquí un dato no menor El papá de César Sena el señor Emerenciano Sena hay múltiples videos donde se jacta de ser un hábil carnicero Entonces les pregunto al doctor Juan Díaz quien desmembró a Cecilia fue Emerenciano Sena y oh casualidad el doctor Juan Díaz Díaz cortó la llamada Cortó la llamada Bien Ahí está completa entonces la respuesta de Gustavo Ahora sí Pero a ver con todo lo que dijo recién en este último párrafo es claro que hay César asesina a su ex y son los padres los que intervienen en un acto desesperado para intentar encubrir y por eso aparece esta cantidad de desproligidades Seamos por Si me dejan agregar algo Puede ser una hipótesis A ver ¿Por qué se allanan los domicilios Sí ¿Por qué se allanan los domicilios del círculo más cercano de los Cenas como es el de su empleada Fabiana González y del marido de Fabiana González Gustavo Obregón ¿Por qué hay material fílmico que tiene en su poder la policía que da cuenta que Gustavo Obregón se hace presente en el domicilio de los Cenas calle Santa María de Oro 1460 el día 5 de junio en horas de la mañana que dos personas se aproximan y le entregan dos bolsas que esas bolsas las sube a un vehículo marca Citroën el modelo C4 color gris y también y se aleja del lugar también en distintas declaraciones que la cambia a cada momento que da el puestero Gustavo Melgarejo da cuenta que ese mismo día lunes 5 de junio a las 13 horas se hace presente Gustavo Melgarejo en su vehículo acompañado del señor Gustavo Melgarejo el puestero le decía al señor a César Sena y ¿saben lo que le piden? le piden una pala se alejan se adentran en el campo y según Gustavo Melgarejo lo sigue y ven como del interior de ese vehículo bajan dos bolsas y después ya no declara más en ese campo se secuestraron dos palas el vehículo Citroën C4 color gris fue secuestrado 10 días después y la información que tengo y lo dije públicamente y nadie salió a refutarlo ese vehículo al igual que la camioneta en la cual se la vio por última vez con vida a Cecilia y conducida por César Sena fueron secuestrados 10 días después pero oh casualidad la información que tengo es que estuvieron en un taller y se les cambiaron las cuatro cubiertas a los dos vehículos y bueno la verdad que pasó un tiempo Gustavo te pregunto ahora a ver si tienen en cuenta si tienen en cuenta pero déjeme cerrar esto por favor si tienen en cuenta que en el domicilio en el departamento de calle San Lorenzo 1330 perteneciente a Gustavo Obregón se secuestraron prendas con sangre es como que va cerrando todo por supuesto exactamente ahora si turno de Luis hola Gustavo Luis una reflexión y una pregunta la reflexión si es así como vos decís Melgarejo mintió porque nunca pudo estar con vida al momento que dice haberlo visto ahora al margen de esta reflexión que es mía te pregunto el móvil a mi me interesa desde ayer el móvil cual es para vos el móvil de este crimen voy a aclarar con respecto a Gustavo Melgarejo fuimos los únicos que le hicimos la entrevista se la hice yo porque llegué momentos antes del primer allanamiento en el campo y Gustavo Melgarejo miente desde el primer momento porque primero dijo que no conocía a Marcela Acuña que no conocía a César Sena que no conocía al entorno de los Senas y con el único que hablaba era con el merenciano Sena que hacía hace un mes que no se hacía presente en el campo y después cambió todo eso una cosa más a mi me dicen desde dentro del equipo de investigación del poder judicial que entienden que Gustavo Melgarejo y disculpen la expresión los está boludeando y una prueba de ello fue lo que ocurrió ayer en el tercer allanamiento en ese campo aquí se viralizó información que según dijo Gustavo Melgarejo al campo ingresaron dos vehículos uno de ellos una camioneta en el asiento trasero vio a Cecilia maniatada y amordazada después yo recabé más información nosotros no nos hicimos eco de eso y lo que dijo Gustavo Melgarejo es que vieron que vio bultos detrás de esa camioneta el móvil del móvil del móvil de este hecho yo tengo que ser en este sentido muy respetuoso y coherente con todos ustedes y decirles que si bien es cierto que tengo muchísima información yo no tengo acceso al expediente y aquí se están diciendo muchas cosas que están tratando de instalar diferentes versiones para que el móvil del homicidio desvincule a los padres de César Sena a Emerenciano Sena y a Marcela Acuña y solamente quede detenido César Sena el móvil o los móviles del homicidio son variados hay diferentes versiones diferentes hipótesis me parece muy buena Luis la pregunta y me parece muy prudente de tu parte Gustavo decir efectivamente el móvil no lo sabemos o sea hipótesis hay un montón pero el móvil no lo sabemos no sabemos el móvil dame un segundito y era la pregunta que le iba a hacer al doctor Díaz hoy y justamente se cortó la llamada mira justamente vos hablabas de la entrevista que tuviste con el doctor Díaz tenemos Romy el pedacito para pasarlo Gustavo hablando con el doctor Díaz el hombre el abogado que fue representante de César Sena que luego renunció que luego salió a decir que el asesino era César Sena y eso motivó la carta de César Sena con la que empezamos este programa esta es la conversación entre Gustavo Olivello y el abogado Díaz hace algunos minutos nada más estamos en compañía de Gustavo Gustavo ¿cómo es tu nombre y tu apellido? Gustavo Gustavo vos sos puestero de la chanchería de los Sena así es esto es Campo Rossi ¿no es cierto? exactamente a ver ¿cuántas hectáreas tiene ese predio Gustavo? y creería yo que tiene 36 hectáreas 36 hectáreas no me equivoco ¿hace cuánto vos trabajas ahí Gustavo? ya va hace tres meses tres meses en estos tres meses o mejor dicho en esta última semana Marcela Acuña Emerenciano Sena o su hijo César ¿anduvieron por acá? jamás ¿ni un día aparecieron? ni un día desde que yo estoy hace los cuatro meses que estoy yo el único que ha venido a cumplir con su palabra y a traer la plata que me corresponde fue Sena Emerenciano Sena te pagó es el único que viene todos los lunes o los domingos a cumplir con su palabra y a traerme mi plata ¿cuántos chanchos cuidas ahí Gustavo? son 246 chanchos ¿246 chanchos? 246 chanchos son 18 vacas sí pollo, pato chivo y oveja ¿vos sos el único que está ahí Gustavo? yo y mi esposa ahora mi esposa se ha ido para para resistencia gracias a su padre a resistencia y yo ahora quedé yo solo desde el martes que estoy solo sí y bueno así vivo todos los días trabajando y luchando y luchando bueno entonces vos estos últimos días no viste nada raro nada gracias ¿vos te quedás todo el día Gustavo? yo estoy de luna a lunes ¿y dormís ahí? vivo acá prácticamente bueno pero esta es tu casa ¿no es cierto? no la casa es allá allá en el campo en el campo está esta era la palabra tuya Gustavo con Melgarejo yo había dicho en el abogado Díaz no esta es la entrevista que vos le haces al colaborador de los SENA antes por supuesto de que quede detenido cuando se está investigando una desaparición Gustavo sí y a ver déjeme agregar esto Gustavo Melgarejo tenía pedido de captura por violencia de género y trabajaba para una organización que tiene dentro de la misma digamos una delegación denominada mujeres al frente una contradicción totalmente la verdad que no se entiende y déjeme agregar lo último con respecto a Gustavo Melgarejo Gustavo Melgarejo el día de ayer le hizo un croquis a la policía y por eso el fiscal pidió una retroexcavadora y no se encontró nada por eso yo coincido con los investigadores que Gustavo Melgarejo nos está distrayendo ahora lo último con respecto a esta persona Gustavo Melgarejo oficiado de Trapito en esta plaza mirá en esta plaza a donde estamos nosotros era Trapito y yo lo conozco lo conozco cuando estaba en actividad y a cargo del grupo motorizado de la policía varias veces lo identifiqué Gustavo Melgarejo dice y yo los invito a ustedes a seguir después después viendo este video de la nota que le hice la única que se le hizo a Gustavo Melgarejo cuando yo le pregunto en las puertas del campo él me dice pase pase don Olivello le digo no no yo me quedo acá porque es propiedad privada y tampoco quería entorpecer el accionar de la justicia porque ya se venía al allanamiento dice y los invito a escucharlo cuando yo le pregunto que vio que vio dice gracias a Dios yo no vi nada o sea que te mintió a vos y aparentemente también le mintió a la justicia Gustavo quedate ahí un segundito por favor no te vayas ya seguimos gracias